Bien, tal como lo anunció, mi nombre es Santiago Luis Reyes, estoy a cargo del Centro de Certificaciones, que es una de las unidades de negocios de la Cámara de Comercio de Lima. En esta oportunidad, pues, el agradecimiento a PromPerú por esta invitación y poder ofrecerles a ustedes los conocimientos de lo que es el certificado de origen, cómo se obtiene, los beneficios y a qué destinos se emite este documento. Antes que nada, bueno, toda empresa exportadora tiene en mente alguna vez el exportar o importar incluso mercadería, ¿no es así? Y esto pasa por una decisión trascendental por parte de la empresa, una decisión que queda en manos de la gerencia comercial, ¿no? Y pasa por varios análisis, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el de la evaluación previa del producto y el mercado. Evaluación de la demanda, por ejemplo, la aceptación que podría obtener el producto que fabrica la empresa en el exterior. Así como también pasa por un análisis de la capacidad de producción. No es lo mismo producir mil unidades de un producto que producir de la noche a la mañana 10 mil unidades. Entonces, eso requiere, pues, inversión, ¿no es así? Contar con personal calificado, ¿no? Contratar más personal e incluso duplicar o triplicar las horas de labores, ¿no? De 8 horas convertirse a 16 o 24 horas continuas de trabajo en la empresa. También es necesario comprometer al personal, a los trabajadores de la empresa para cumplir los objetivos que se está trazando la nueva gerencia. En este sentido, el de la exportación o importación, como les había dicho. Y, por último, también el análisis que se debe tener en cuenta es el futuro incierto que pueda tener el producto que vayamos a exportar. Quizá los primeros meses tengan una aceptación de vida en el mercado al cual hemos escogido, pero puede darse el caso, ¿no?, que haya crisis externa, como se está sucediendo en este momento, o que el producto pueda caer en obsoleto y no tenga la demanda útil de vida. Pues bien, la situación actual de nuestras exportaciones, las exportaciones que realiza Perú hacia los mercados con los cuales tenemos acuerdos comerciales, es la siguiente, ¿no? En el 2014, el total de nuestras exportaciones, el volumen de las exportaciones, ha sido alrededor de 38.641 millones de dólares, 2014. Y en el 2015 descendió a 33.245 millones de dólares. A pesar de esa caída, ¿no?, seguimos teniendo, pues, mercados importantes como China, la Unión Europea, Estados Unidos, ¿no?, que son los principales destinos de nuestras exportaciones. Debemos tener en cuenta que Perú tiene alrededor de 20 acuerdos comerciales vigentes, ¿no?, vigentes para que nuestros productos ingresen a estos mercados, ¿no?, con preferencia arancelaria. Aproximadamente el 94% de nuestras exportaciones están dirigidas justamente hacia esos destinos con los cuales tenemos acuerdos comerciales. Un acuerdo comercial, por ejemplo, ustedes deben conocer, ¿no?, los famosos TLCs o tratados de libre comercio, ¿no? Tenemos tratados de libre comercio con China, con Estados Unidos, con Singapur, Tailandia, Japón, Costa Rica, Panamá. Hace muchísimo tiempo tenemos dentro, en la región, ¿no?, en la región sudamericana tenemos acuerdos con la Comunidad Indina, Mercosur, Chile, recientemente Venezuela también tenemos un acuerdo comercial, ¿no? Y como les había mencionado, el 94% de nuestros envíos hacia esos países con los cuales tenemos acuerdos comerciales. El resto, 6%, son destinos con los cuales aún no hay acuerdos comerciales o están en proceso de negociación. Puede ser, por ejemplo, Turquía, que es un país con el cual está en negociación, ¿no?, para un futuro acuerdo comercial. Dentro de ese 6% también podemos incluir algunos países del África, por ejemplo, algunos países del Asia también, con los cuales no tenemos acuerdos comerciales. Pues bien, a pesar de que las exportaciones han caído por tercer año consecutivo, ¿no?, 2013, 2014, 2015, ¿no?, se espera que el panorama se vaya recuperando a partir, pues, del segundo semestre, es decir, de aquí, julio hasta diciembre y en lo sucesivo. Les había mencionado, pues, que el principal destino de nuestras exportaciones, el 80% de nuestras exportaciones están destinados hacia estos mercados, con los cuales tenemos acuerdos comerciales. Comunión Indígena y Naciones, conformado por Colombia, Ecuador, Bolivia, ¿no?, los países del EFTA, conformado por Suiza, Noruega, Liechtenstein, Islandia, China, acuerdo comercial con China, el acuerdo de la Unión Europea, 28 países que conforman la Unión Europea actualmente, a pesar que el Reino Unido, ¿no?, ha expresado, ¿no?, su decisión de alejarse de la Unión Europea, ¿no?, es un proceso todavía largo. Todos los despachos que se realizan actualmente hacia Reino Unido todavía van a seguir acogiéndose a las preferencias arancelarias del acuerdo comercial que tenemos con este bloque comercial, que es la Unión Europea, por lo menos hasta dentro de dos años. O sea, no hay ningún riesgo, ninguna amenaza de que envíos hacia ese destino, hacia Reino Unido, lleguen y tengan que pagar los aranceles completos. Por lo menos durante dos años todavía vamos a seguir gozando de las preferencias arancelarias cuando se despache Reino Unido. Bajo el acuerdo del Perú con la Unión Europea. Acuerdo con Estados Unidos, acuerdo con Canadá, y el Mercosur conformado, como ustedes saben, por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces, estos siete bloques comerciales, ¿no?, conforman el 80% de nuestros envíos. Siete bloques comerciales de los 20 que son en total. ¿Cuál es la importancia de los acuerdos comerciales? ¿Por qué es tan importante los acuerdos comerciales para países en desarrollo como Perú? Pues bien, estos otorgan preferencias arancelarias entre los países firmantes, con la intención de reducir también barreras no arancelarias. Se busca establecer e incursionar en mercados nuevos, de manera que haya una mayor oferta exportable para los productos nacionales. Asimismo, se genera más empleo y se desarrolla la producción con una mejor tecnología, efectivamente. Y, a su vez, los consumidores programas accederán a través de la reducción de arancelarias a una mayor cantidad de productos a menores precios. Las importaciones de productos de tecnología, llámese celulares, ¿no?, equipos de cómputo, ¿no?, línea blanca, etc. ¿Qué es el certificado de origen? Pues bien, en todo el proceso de exportación, la negociación que se realiza con nuestro comprador ya definido en el extranjero, nos solicita, pues, cierta cantidad de mercadería y hemos definido el precio y entre los documentos que le vamos a enviar, además de la factura de exportación o la lista de empaque, que son documentos obligatorios, el cliente o el comprador nos solicita el certificado de origen. Pues bien, este documento acredita el cumplimiento del origen nacional de las mercancías, ¿no?, en razón de los acuerdos comerciales, el cumplimiento de las reglas de origen, ¿no? Y, a su vez, sirve para acogerse a las preferencias arancelarias, ¿no?, que le derivan de estos acuerdos comerciales. ¿Qué es una preferencia arancelaria? Pues bien, que ingresa a la mercadería exonerado del pago de los aranceles. Cuando se realiza un proceso de importación, ¿no?, al recibir la mercadería del extranjero tiene que tramitar con la aduana, ¿no?, el pago de ciertos impuestos. El IGB, por ejemplo, ¿no?, o el advalorem. Justamente el advalorem, ¿no?, es el impuesto que estaría exonerado, ¿no?, dentro del acuerdo comercial cuando se hace un despacho con un certificado de origen. Esa es una gran ventaja para el importador, en principio. Yo, como exportador, ¿no?, doy ese beneficio a mi comprador en el extranjero, ¿no?, para que ellos puedan, pues, acogerse a esta preferencia que se deriva de los acuerdos comerciales. Entonces, aquí el que se beneficia principalmente es el importador de los acuerdos comerciales, de manera directa. Y de manera indirecta se beneficia también el exportador. Claro que sí, porque a mediano plazo... ¿Dónde está? Creo que está funcionando este. Está apagado. Está apagado. Así. Les decía... No se preocupen. Les decía que la preferencia de la ancillaria, justamente, ¿no?, el importador se acoge cuando cuenta con el certificado de origen que le ha enviado el exportador. Entonces, yo como importador en el extranjero, por ejemplo, yo estoy en España y recibí mercadería de un exportador peruano. Les aduanan la mercadería y me envían los documentos y uno de ellos es el certificado de origen. Presento el certificado de origen ante mi aduana, la aduana española, ¿no?, y con ese trámite, con esa presentación, yo estaría exonerado de ese pago, el pago del arancel, ¿no? Que, pues, en cuestión numérica estaríamos hablando, pues, de un ahorro de cientos de dólares o miles de dólares dependiendo del volumen de la mercadería. Entonces, aquí el principal beneficiario del acuerdo comercial de lo del certificado de origen es el importador de manera directa. Les decía que de manera indirecta también el exportador se beneficia. ¿Por qué? Porque el comprador extranjero va a preferir a un exportador peruano que haga despachos con un certificado de origen. No todas las exportaciones peruanas, ¿no?, debería serlo, no todas las exportaciones peruanas salen acompañadas de un certificado de origen, a pesar que están yendo hacia un destino donde hay acuerdo comercial. ¿Esto por qué? Porque no todos los exportadores conocen los beneficios del certificado de origen, no todos los exportadores conocen cómo obtener el certificado de origen o algunos exportadores incluso han decidido, pues, dejar y concluir el trámite, ¿no?, y hacer el despacho de manera apresurada, ¿no? Con el riesgo, pues, que el comprador reciba la mercadería y que ya no le vuelva a pedir más, no le vuelva a hacer otro pedido. El trámite en sí, como vamos a ver más adelante, no es tan complicado como parece, es relativamente sencillo. Los objetivos del certificado de origen, ¿no?, ¿para qué sirve? Ya lo habíamos mencionado, es para garantizar el origen y procedencia de las mercancías. El certificado de origen es un documento oficial, es un documento que se emite en nombre del Estado peruano, en nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y, por lo tanto, llega, pues, el refrendo de una entidad certificada autorizada por el Ministerio, tal vez el caso de la Cámara de Comercio Lima, por ejemplo. Lleva los sellos oficiales del Ministerio y la firma del funcionario acreditado para la emisión de dicho documento. Y con ello, pues, el comprador, ¿no?, el comprador tendría la total seguridad que lo que está recibiendo es realmente de origen nacional. A su vez, también, pues, estaría acogiéndose la preferencia, es decir, la exoneración del pago de los paranceles. Brinda una ventaja competitiva, claro que sí, al exportador, en comparación a otro que exporta sin este documento, sin el certificado de origen. Permite, a su vez, realizar la trazabilidad del certificado del origen del producto a través de la documentación presentada como requisito. ¿Quién emite en Perú los certificados, y en qué momento el exportador los debe solicitar? A nivel nacional, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha autorizado 19 entidades para que cumplan la función de emitir los certificados para que atiendan al sector exportador en la entrega de este documento. Tal es el caso, por ejemplo, de la Cámara de Comercio Lima, a quien represento. Tenemos también la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, la Cámara de la Libertad, la Cámara de Aguas Verdes, la Cámara de Piura, la Cámara de Puno, etc. Son 19 entidades autorizadas a nivel nacional a lo largo del territorio peruano para emitir ese documento. Esta delegación se realiza a través de un convenio, un convenio por un plazo definido, cinco años es actualmente el plazo que el Ministerio autoriza a las entidades para otorgar dicho documento. Este convenio es renovable, una vez previo a que esté por finalizar este convenio de cinco años, la entidad solicita al Ministerio el poder continuar o no con la delegación. ha habido entidades que por cuenta propia han decidido no continuar, tal es el caso por ejemplo de la Cámara de Cusco que hasta hace unos tres años emitía el certificado pero decidió por cuenta propia el no continuar con dicha delegación del Ministerio. Otras en cambio han podido organizarse de manera adecuada y han solicitado al Ministerio el poder contar con dicha autorización tal es el caso de la Cámara de Huancayo que es una Cámara que recientemente ha recibido la autorización del Ministerio para emitir los certificados y también tenemos la Cámara de Cajamarca que es una Cámara relativamente nueva autorizada por el Ministerio para emitir certificado de origen. Los acuerdos comerciales indican que de preferencia el certificado de origen debe solicitarse antes del despacho de la mercadería salvo algunas excepciones. Entonces es el exportador quien lo solicita a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior el portal de la voz algunos conocerán de qué se trata esta plataforma web y bueno para acceder a ella es necesario contar con la clave SOL en dicho portal en resumen en dicho portal se realizan ciertos trámites de importación y exportación ha sido creado justamente por el Mincetur para que los exportadores o importadores soliciten la documentación necesaria soliciten los permisos certificados certificaciones para sus operaciones ya sea de exportación o importación. Uno de esos trámites incluidos en la bus en el portal de la bus es el trámite certificado de origen. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Qué necesita el exportador presentar a la entidad para obtener el certificado de origen? ¿Qué necesita el exportador? Pues bien los requisitos están estipulados en el TUP el texto único procedimientos administrativos del Mincetur que indica que se debe contar con una declaración jurada registrada en el portal de la bus ¿Qué viene a ser esta declaración jurada? Viene a ser la información del producto que se va a exportar de cada tipo de producto no necesariamente una exportación consiste en un producto puede ser un despacho de más de un producto entonces para cada tipo de producto que voy a despachar necesito registrarlo en el sistema y ese registro que viene a ser la información del producto constituye la declaración jurada ¿Qué información se debe registrar? La información de qué materiales han utilizado en la producción del producto de exportar quienes han sido los proveedores de los materiales cuáles han sido los costos de los materiales una breve reseña o proceso productivo de grame de flujo la secuencia de cómo se ha fabricado dicho producto ¿De acuerdo? Toda esa información constituye la declaración jurada y debe registrarse en el portal de la bus previo a solicitarle el certificado origen Ese es el requisito principal e indispensable para obtener el certificado de origen La información que registra que ingresa el exportador al sistema BUSE pasa por una evaluación por parte de los funcionarios de la entidad En este caso dependiendo de cuán correcta sea la información o si el producto realmente cumple con los requisitos de origen del acuerdo comercial a donde va destinado la mercadería se procederá con la aprobación de dicha declaración jurada y una vez aprobada la declaración jurada ahí recién el exportador estaría habilitado para solicitar su certificado de origen ¿Y qué necesita para obtener el certificado de origen? Además de la declaración jurada registrada necesita contar con la factura de exportación es decir la factura ya emitida Perfecto Y finalmente realizar el pago por el derecho de trámite Este pago lo fija el ministerio y todas las entidades las 19 en total son las que cobran por este monto al exportador por cada certificado de origen que se obtiene Para hacer una aclaración un certificado de origen no es una especie de DNI o una especie de partida de nacimiento donde se emite y al exportador debe servir para todos sus despachos no es así El certificado de origen es un documento que acompaña cada envío a cada despacho Entonces si hoy por ejemplo voy a exportar espárragos a China necesito obtener mi certificado de origen La próxima semana tengo un pedido a Francia de espárragos tengo que solicitar otro certificado de origen porque es otro envío a otro despacho Entonces cada envío que yo haga cada despacho ya sea el mismo comprador o otro comprador debo yo tramitar un certificado de origen ¿De acuerdo? Y volviendo a lo que es la declaración jurada bueno es la información de producción obtención de la mercancía que se va a exportar y se registra en el sistema BUSE ¿No? El registro en la BUSE no garantiza que se vaya a emitir el certificado de origen ya que esto depende del cumplimiento de las normas de origen del acuerdo comercial donde se va a exportar Más adelante vamos a realizarnos de manera gráfica un ejemplo ¿No? De uno o dos productos que se vayan a exportar y los vamos a registrar en el portal de la BUSE ¿Y qué son reglas de origen? Pues bien cada acuerdo comercial cuenta con sus propias reglas de origen que son diferentes son similares entre sí ¿No? Pero cada una tiene una particularidad Cada regla de origen está especificada para un tipo de producto ¿No? Y se refiere aquí a las condiciones de producción fabricación que debe contar dicho producto para ser considerado originario Ser considerado originario y a su vez poder emitir el certificado de origen a dicho producto Un producto que yo voy a exportar y no cumpla con las reglas de origen del acuerdo comercial no me impide realizar la exportación Puedo hacer sí el envío pero lamentablemente lo voy a enviar sin el certificado de origen porque no me lo va a poder otorgar la entidad ¿En vista de qué? De que el producto no cumple con las reglas del acuerdo comercial Por ejemplo Hay algunos acuerdos comerciales ¿No? Donde exigen que para las conservas de pescado por ejemplo ¿Sí? Se requiere que justamente el componente principal de esa conserva digamos el atún haya sido capturado en mar peruano Si yo por ejemplo produzco conserva de atún con atún traído no sé de Panamá o de Argentina Fabrico mi atún y lo quiero exportar hacia un destino donde me exige que ese atún haya sido capturado en mar peruano no me va a impedir la exportación lamentablemente no voy a poder tener mi certificado de origen dado que la norma de origen exige que el atún sea capturado en mar peruano Entonces esa es una idea a grosso modo de lo que son las reglas de origen Son las condiciones de producción y fabricación que debe contar el producto que se debe exportar para ser considerado originario Esta conserva de atún elaborado con atún argentino no se consideraría originario bajo un acuerdo comercial de la Unión Europea por ejemplo porque no está cumpliendo con la regla que exige la norma Otro ejemplo digamos el acuerdo con el Mercosur donde para las prendas de vestir que son del capítulo 61 si son prendas de punto o capítulo 62 si son prendas de tejido plano La regla de origen del acuerdo con Mercosur específicamente Argentina y Brasil exige que estas prendas hayan sido producidos a partir de hilados elaborados en las partes signatarias es decir en los países del acuerdo comercial ¿Qué significa? Que si voy a exportar por ejemplo polos unos polos Notish Shirts Argentina la norma me exige que estos polos hayan sido producidos a partir de hilados elaborados o bien en Perú o en Argentina o Brasil Uruguay Paraguay Si yo voy a exportar polos a Argentina con tela importada con tela traída de China por ejemplo no estaría cumpliendo con las reglas de origen que me exige el acuerdo con el Mercosur por lo tanto no si le otorga el certificado si puede ser el despacho llega a la mercadería el importador va a tener que pagar todos los impuestos en su aduana y bueno no se le va a poder no ha ido con el certificado de origen porque no ha cumplido con las normas que exige el acuerdo comercial ¿de acuerdo? Reglas de origen tenemos las mercancías totalmente obtenidas son en cierto modo los productos naturales que no incluyen ningún material importado ningún material no originario productos de minería por ejemplo los productos agroindustriales o los productos hidrobiológicos aquí no se toma en cuenta el material de empaque y embalaje así va y encaja va y en bolsa etcétera el material de embalaje no se toma en cuenta para lo que es la calificación de origen sino el producto que se va a consumir ¿de acuerdo? entonces esos son ejemplos de productos totalmente obtenidos aquellos que no incluyen ningún componente importado otro tipo de productos son los productos suficientemente transformados donde al utilizarse mercancías originarias han sufrido una transformación tal que les hace cumplir el requisito de origen y a su vez son considerados como originarios los requisitos específicos de origen pueden ser de cambio de clasificación de arancelaria que tenga cierto contenido de valor regional o algún requisito técnico productivo volviendo a lo que es declaración jurada tenemos aquí un esquema de la información que debe recabar el exportador para poder registrar el producto debemos entender que registrar un producto en el sistema abuse en el portal de la ventanilla única de comercio exterior es necesario conocer de antemano que es lo que me solicita el sistema ¿de acuerdo? para que al momento de que yo ingrese a la abuse ya tenga la información a la mano y llene todos los campos que me pide cada página o cada pantalla del sistema abuse cuando registro un producto para obtener un certificado necesito saber por ejemplo la denominación precisa del producto denominación clara tal cual de manera similar a lo que va a figurar en la factura necesito contar con la clasificación de manera correcta del producto que se va a exportar la unidad de medida también si se va a vender por toneladas por kilos por unidades por pares por litros necesitamos precisar la unidad de medida del producto que se va a comercializar también necesitamos para registrar el producto en la abuse el precio a qué precio se va a vender este precio puede ser referencial porque no todas mis ventas que realizo a distintos compradores van a ser al mismo precio es así puedo vender a un comprador en Europa a un precio diferente al que le vendo a Japón ¿de acuerdo? entonces este precio de exportación que yo voy a indicar acá por ejemplo puede ser un precio promedio aunque debemos tener en cuenta que se debe registrar una declaración jurada para cada tipo para cada tipo de producto y para cada destino para cada acuerdo comercial si hoy por ejemplo registro una declaración jurada a España porque soy próximo a exportar a España lo registro con un precio FOP de repente el próximo mes tengo un pedido de Alemania ya no necesito registrar una declaración jurada porque corresponde al mismo acuerdo comercial España y Alemania están dentro del acuerdo comercial de la Unión Europea a pesar que lo pueda vender a un precio diferente ese precio no tiene que ser digamos tener tanta diferencia si al de España le vendo a 15 dólares la unidad y yo le voy a vender luego al de Alemania a 50 dólares ya la diferencia es significativa entonces ahí sí necesitaría registrar una declaración jurada pero si los precios están relativamente cercanos ya no necesito hacer una declaración jurada para el mismo acuerdo comercial parte de la información que también necesito para registrar el producto en la BUSE es el detalle de los materiales como les había dicho la información del producto exportar que constituye la declaración jurada implica el detalle de los materiales usados en la producción del producto la lista de los materiales utilizados en la fabricación del producto lo que forma parte del producto su clasificación ancillaria es decir la clasificación de cada uno de los materiales el RUC del proveedor si son materiales nacionales o el país de procedencia si se trata de materiales importados por ejemplo si voy a exportar camisas no sé a la comunidad indina a Colombia necesito pues información del material de la tela utilizada para la producción de la camisa y por ejemplo si los botones son importados necesito saber la procedencia de esos botones de qué país proviene necesito también la información de qué cantidad de materiales se ha utilizado en la producción qué cantidad de tela para una camisa el costo de la tela de esa cantidad usada supongamos que utilizamos un metro y medio de tela para una camisa entonces necesito costear ese metro y medio de tela utilizada para poder registrar la información en el sistema BUSE también les había mencionado que necesitamos la descripción del proceso productivo que es la secuencia paso a paso de cómo se ha elaborado el producto cómo se ha fabricado si es una prenda de vestir empezamos por la compra del hilado el tejido del hilado el tejido luego viene pues el teñido la confección no perdón el corte de la tela el armado finalmente el acabado de agregar de los accesorios esa secuencia constituye el proceso productivo de grame de flujo que viene a ser un archivo en PDF que se tiene que cargar al sistema finalmente el criterio de origen el criterio de origen constituye pues si un producto ha sido elaborado con materiales netamente originarios o si ha necesitado la utilización de materiales importados aquí si requerimos o el exportador requiere el ayuda de la entidad para determinar que criterio de origen le puede corresponder al producto exportar es necesario en este caso que hagamos una evaluación previa un diagnóstico ya sea acudiendo pues a la entidad que les va a emitir el certificado de origen o llamando por teléfono o enviando un correo y explicándonos brevemente que consiste el producto si el mismo exportador lo ha fabricado o si lo ha o ha encargado la producción o si lo ha comercializado toda esa información que se debe recabar para ingresarla al sistema al portal de la BUSE la mayoría de ustedes que pertenecen al área comercial al área de exportaciones de repente no cuentan a la mano con esta información y tienen que recopilarla tienen que recabarla de diversas fuentes tienen que acudir al área logística al área de compras al área de producción ir donde el jefe o el encargado de plantas para que les brinde el diagrama de flujo tienen que ir al área comercial de ventas para que les proporcionen el precio o la gente a aduanas también para que les facilite las partidas arancelares que se necesitan ya sea del producto o de cada uno de los materiales que vamos a registrar en el sistema BUSE o también la cámara de comercio las entidades autorizadas también les podemos dar un alcance de las partidas arancelares que de los materiales que ustedes utilizan en la fabricación le podemos dar también ayuda en lo que respecta al criterio de origen ¿no? etcétera pues bien este es un ejemplo ¿no? de un proceso productivo lo que les mencionaba ¿no? la secuencia ¿no? paso a paso de la fabricación de cierto tipo de producto en este caso tenemos quino orgánica ¿no? partimos de la siembra luego viene el riego control de calidad la cosecha selección calidad 1 calidad 2 etcétera y finalmente el embalaje este es algo de grosso modo de cómo es el proceso productivo este tiene que ser un archivo en PDF que se debe cargar al sistema BUSE habíamos hablado de la BUSE la ventanilla única de comercio exterior pues bien este es un sistema integrado que permite las partes involucradas en el comercio exterior y transporte internacional ¿no? para gestionar a través de medios electrónicos todos los trámites requeridos por las entidades competentes de acuerdo a la normatividad vigente o solicitados por dichas partes para el tránsito e ingresos al día de territorio nacional de mercancías la ventanilla única de comercio exterior está constituido por tres módulos el módulo de mercancías restringidas donde se obtiene permisos tales como el certificado fitosanitario el módulo componente portuario donde se obtiene información de ingreso y salida de naves y el tercer módulo es el componente origen justamente este componente fue creado en el año 2013 para que el exportador solicite los certificados de origen el 7 de junio de 2013 se publicó un decreto supremo en el diario oficial el decreto supremo número 006 2013 en el cual establece el componente origen y da su reglamento operativo en él se define lo que es un certificado se define lo que es el trámite de una anulación duplicado reemplazo de certificado origen y se explica pues los pasos a seguir para obtener dicho documento a través del portal del abuse los procedimientos que tramita la entidad o solicitud del administrado ya sea exportador productor o ambos a la vez son la emisión del certificado de origen el reemplazo de un certificado el duplicado de un certificado la anulación de un certificado y la calificación de declaración jurada estos son los 5 trámites que se realizan dentro del componente de origen obviamente yo que recién voy a exportar debo empezar por el registro de la declaración jurada es decir el último enlace del componente de origen que viene a ser la calificación de declaración jurada ingreso ahí ha dicho enlace y voy a poder registrar mi producto se transmite la información y pasa pues a la entidad que se ha seleccionado previamente para que realice la evaluación análisis y de ser todo conforme de cumplir con las normas de origen se aprueba dicha declaración para que luego el exportador esté habilitado a solicitar la emisión del certificado de origen que es el primer punto que tenemos aquí la emisión del certificado de origen ¿en qué casos un exportador va a solicitar un reemplazo un duplicado o una anulación? pues bien el exportador va a solicitar un reemplazo cuando el certificado inicialmente emitido llega a destino certificado de origen por ejemplo se realizó una exportación a México llega la mercadería a México llega el documento del certificado de origen y el importador mexicano presenta el documento a la aduana la aduana revisa la información del certificado y encuentra algunos detalles que no son consistentes digamos que en el certificado dice mil cajas de espérragos y en la factura dice 100 cajas entonces ante ese error de forma o de tipeo la aduana solicita la emisión de un nuevo certificado que reemplace a este que tiene errores y es así que el importador mexicano comunica al exportador peruano para que vuelva a solicitar un certificado de origen y ese nuevo va a ser un reemplazo el nuevo certificado de origen va a indicar en una glosa en la parte de observaciones una nota que indique el presente certificado el reemplazo del número tal emitido en fecha tal ese es un reemplazo del certificado cuando es observado en la aduana de destino por algún error que se encuentre ¿en qué casos un exportador va a solicitar un duplicado? va a solicitar un duplicado cuando el certificado inicialmente emitido se pierde en el camino como suele suceder en algunos casos descubrir pierde los documentos por ejemplo o de repente los documentos se extravían o se roban ¿no? en esos casos cuando no aparece el documento se ha perdido en alguna parte el exportador debe solicitar un duplicado comunica a la entidad que ha emitido el certificado inicial para solicitar un nuevo duplicado que ese nuevo va a ser un duplicado igualmente va a aparecer en observaciones una nota que diga que el presente certificado es duplicado por tal motivo ¿y en qué casos un exportador va a solicitar la anulación de un certificado? pues bien toda la información que se registra está en línea y sirve para las estadísticas del ministerio si yo tramito un certificado de origen es porque estoy realizando una exportación pero ¿qué pasa si yo tramito mi certificado de origen estoy a punto de despachar mi mercadería y recibo una llamada de mi cliente indicándome que cancele la operación y que ya no haga el despacho hasta el nuevo aviso entonces ese documento ya no tendría validez ya no tendría razón de ser ¿de acuerdo? es ahí cuando el exportador debe solicitar la anulación del certificado ¿para qué? para que no figure en las estadísticas como que ese despacho se ha realizado realmente ¿de acuerdo? entonces son cinco los trámites posibles que se realizan en el componente de origen que es un módulo uno de los módulos de la ventanilla única de comercio exterior hagamos un repaso tenemos la emisión el reemplazo la anulación duplicado y la calificación del carazón jurada que es por donde se debe empezar pero les estoy mostrando en el orden talcobal aparecen en la BUSE esta es la página de la BUSE el portal de la BUSE algunos ya lo conocerán ahí justamente se muestra en la parte derecha superior los tres módulos mercancías restringidas componente portuario y el componente origen podemos apreciar que también está colgado en dicho portal los decretos supremos que dan por establecido el componente origen así como el de mercancías restringidas tenemos en la parte izquierda un enlace que los lleva manuales manuales de cómo registrar una declaración jurada cómo obtener un certificado de origen cómo gestionar una clave sol secundaria les había perdón les había mencionado al inicio que para poder acceder para poder ingresar a dicho portal se necesita la clave sol la clave sol que proporciona la sunat pero no necesariamente la clave sol principal la clave sol principal en toda empresa la maneja el contador el administrador etcétera pero es posible crear una clave alterna una clave secundaria a partir de la clave principal para que el encargado de exportaciones la utilice exclusivamente para el trámite de los certificados entonces aquí en este portal está colgado un manual de cómo obtener una clave secundaria vamos a hacer un repaso de la página BUSE este es un link una página creada por el ministerio es una página alterna paralela a la BUSE que sirve justamente para realizar capacitaciones una página de prueba una página de simulación pueden tomar notas si gustan les va a servir en algún momento esa es la dirección y algunos RUCs usuarios para que igualmente puedan acceder a este portal que como les digo es una página de prueba es un portal alterno que sirve para fines de instrucción para fines didácticos aquellos que por primera vez ingresan o acceden al portal de la BUSE al componente de origen específicamente lo primero que van a visualizar es un formulario como el que se está mostrando para llenar los datos datos del usuario de ahí en adelante las siguientes veces que ingresen al portal de la BUSE van a apreciar esta van a apreciar esta ventana donde en la parte central hay un cuadro dividido en tres secciones certificado de origen declaración jurada y buzón de mensajes si presionamos en el botón declaración jurada podemos visualizar los registros de declaración jurada que ya el exportador ha venido realizando para cada una de sus exportaciones y si queremos registrar una nueva declaración jurada para un producto X que vamos a exportar vamos a empezar a exportar nos vamos a nueva solicitud presionamos nueva solicitud y aquí vemos lo que les había mencionado hace unos segundos tenemos los cinco posibles trámites que se realizan en el componente origen la emisión de certificado de origen duplicado reemplazo anulación y calificación de declaración jurada quienes van a empezar a exportar un producto nuevo lo primero que deben hacer es seleccionar la quinta opción que es calificación de declaración jurada que deben hacer el registro del producto el primer requisito para obtener el certificado de origen una vez que ya se haya aprobado ese registro de declaración jurada seguimos con lo que es emisión de certificado de origen ¿de acuerdo? muy bien digamos si queremos hacer un ejemplo podemos tener una idea de qué producto podemos hacer una sugerencia para algún producto digamos perdón cacao cacao en grano ¿sí? ya muy bien cacao ¿a qué país? ya otro país algo que no les había mencionado de todos los acuerdos comerciales que tiene vigente Perú que son 20 alrededor de 20 ¿no? el último que entró en vigencia es el alianza pacífico el primero de mayo el último acuerdo comercial que entró en vigencia que está conformado por los países de México Colombia Chile Perú de todos los acuerdos comerciales que tiene vigente Perú ¿no? todos funcionan bajo el sistema de certificación por entidades ¿qué significa? que certificado de origen lo obtengo a través de la UCE a través de la entidad certificadora como Cámara de Comercio en Lima pero hay dos acuerdos comerciales en particular que es el de Estados Unidos y Canadá que son dos acuerdos comerciales que han entrado en vigencia en el año 2009 son acuerdos comerciales que funcionan bajo el sistema de la autocertificación ¿qué significa esto? que es el propio exportador ¿no? el propio exportador teniendo conocimiento del origen del producto el cumplimiento del origen del producto es el mismo exportador quien llena su certificado ¿no? lo firma y lo envía junto con la mercadería eso solamente en el caso de Estados Unidos y Canadá entonces no vamos a encontrar en la UCE trámite de certificado de origen ni para Estados Unidos ni para Canadá pero para todos los acuerdos comerciales sí China, Unión Europea Japón, Costa Rica Panamá, Tailandia etcétera ¿sí? entonces ya tenemos el producto que vamos a hacerlo vamos a hacer el ejemplo que es cacao en grano vamos a coger otro país que no sea Estados Unidos Corea ya ya perfecto Corea entonces vamos a registrar este producto empezando por la calificación de declaración jurada ¿no? y necesito recabar toda esta información ¿no? me dice usted que es cacao en grano no conocemos la partida ancillaria tenemos que buscarla ¿qué unidad de medida le va a vender? kilos, toneladas kilogramos muy bien ¿a qué precio? digamos un precio perdón 5 dólares al kilo muy bien vamos a especificar acá arriba que es para Corea ahora tratándose de un producto natural como el cacao el cual no interviene en ningún insumo importado ¿no? es un producto que se ha cosechado en alguna parte del Perú ¿no? se ha cultivado y se ha cosechado en alguna parte del Perú el material viene a ser el mismo cacao en grano ¿de acuerdo? hay otras presentaciones que se exportan también tostado pasta de cacao pero en este caso específicamente es cacao en grano ¿no es así? correcto el material a partir del cual se obtiene el cacao en grano que vamos a exportar es el mismo cacao en grano igual si vamos a exportar espalda o fresco el material también es espalda o fresco si vamos a exportar por ejemplo caballa congelada el material es la caballa fresca si vamos a exportar harina de maca el material viene a ser la maca fruto ¿de acuerdo? entonces el material viene a ser la materia prima a partir del cual se obtiene el producto que vamos a exportar en este caso no hay transformación cacao en grano que se cosecha ¿no? igual cacao en grano que se va a exportar necesitamos la partida nacionalaria que viene a ser la misma del producto necesitamos el RUB ¿no? del proveedor en este caso vamos a asumir que la empresa que va a exportar es la misma empresa que ha cultivado y ha cosechado el cacao en grano ¿no? entonces viene a ser la misma empresa que teníamos logueado ya si usted es comercializador ¿no? ¿cómo acredita la compra? con factura de compra y una declaración de parte del proveedor ¿no? donde el cacao que le ha vendido a usted ¿no? ha sido cultivado en tal zona ¿no? del departamento tal claro un documento ¿no? escrito por ellos ¿no? en la cual pues declaren que el cacao que le han vendido a ustedes ¿no? ha sido pues cosechado en tal zona del territorio ¿no? no no porque eso se obtiene pues del registro público o sea la página SUNAT también podemos ver los establecimientos de la empresa ¿no? bastaría solamente entonces con una declaración escrita por su empresa donde indique pues que el cacao ha sido cosechado y cultivado en las plantaciones de nuestra empresa ¿no? ubicado en tal zona así de simple cantidad de material uno la unidad la unidad de medida kilogramos y el costo este costo viene a ser el costo en en campo que obviamente tiene que ser menor a la exportación pongámosle pues sí el costo de producción y el proceso productivo entonces con esa información que ya hemos recabado nos falta un dato el de la clasificación arancelaria nosotros nos ayudamos del arancel de aduanas este archivo en excel contiene las partidas arancelarias del arancel nacional el arancel vigente que es el 2012 hacemos la búsqueda por nombre ah está 18.01 entonces en la partida 18.01 tenemos lo que es el cacao en grano entero partido crudo tostado todas las posibilidades en ese caso la exportación que va a realizar usted es cacao en grano crudo ¿de acuerdo? cuya partida es la 18.01 0.0 19.00 ¿está bien? ese es otro dato que también hemos conseguido y ya con toda esta información tranquilamente podemos volver a la buce y seleccionar la opción calificación de carazón jurada aquí vamos a seleccionar el país de destino de nuestra exportación de esta exportación que usted mencionó que es Corea ¿de acuerdo? Corea del Sur el acuerdo el acuerdo comercial que es el acuerdo de libre comercio Perú-Corea y seleccionamos la entidad certificada ahora como les había mencionado aquí aparece las distintas entidades autorizadas por el ministerio ¿no? donde vamos a seleccionar bueno en este caso Cámara de Comercio y Lima y presionamos el botón continuar claro nosotros tenemos la autorización del ministerio para obtener para emitir certificados para cualquier producto producido en cualquier parte del territorio nacional no hay ningún problema entonces habíamos presionado el botón continuar y lo que me muestra aquí es información de la empresa donde no hay nada que modificar presionamos directamente el botón guardar formato ¿sí? y aquí apreciamos tres pestañas la pestaña datos del solicitante rol del solicitante y criterio de origen vamos a ir llenando la información en cada una de esas pestañas en la primera en los datos del solicitante tenemos la dirección de la empresa ¿no? que bueno normalmente deberíamos seleccionarla pero ya aparece grabada presionamos el botón actualizar para que se grave y aquí aparece y vamos a la siguiente pestaña que es el error del solicitante aquí aparecen las distintas posibilidades del solicitante ¿no? el solicitante puede ser un exportador que no produce puede ser un productor que le vende a un exportador puede ser al mismo tiempo productor-exportador o puede ser un exportador-acopiador ¿de acuerdo? vamos al caso más común productor-exportador usted mismo produce la mercadería usted mismo produce el cacao y lo va a exportar presionamos el botón guardar para que se grave esperemos unos segundos a que cargue el sistema y ya tenemos la información grabada en la parte superior tenemos una barra de mensajes esta barra de mensajes se va a ir actualizando cada vez que voy grabando la información que registro nos vamos a la tercera pestaña la de criterio de origen aquí presionamos el botón tenemos dos botones abrir de cargación jurada y guardar el criterio de origen esto lo dejamos para el final presionamos el botón abrir de cargación jurada donde aparece una ventana ¿sí? que contiene también tres pestañas pestaña producto materiales y los adjuntos aquí vamos a ingresar la denominación de la mercadería que lo teníamos aquí cacao en grano crudo el siguiente campo tenemos que ingresar las características del producto de que está constituido y cual va a ser el uso bueno está constituido de cacao el uso va a ser pues alimentación en el siguiente campo vamos a registrar la partida arancelaria la subpartida arancelaria el sistema BUSE no te permite digitar directamente la partida que hemos encontrado que es la 18.01.0019 sino que tenemos que realizar una búsqueda pero no es necesario realizarla porque ya previamente la hemos conseguido entonces al apretar buscar al apretar la palabra buscar aparece una ventana pequeña donde vamos a seleccionar esta opción subpartida arancelaria y en este campo es donde vamos a digitar la partida que ya la tenemos 18.01.0019.00 presionamos presionamos el botón buscar y aparece la subpartida lo marcamos y ahí es donde se carga automáticamente en el campo respectivo la unidad de medida nos había mencionado usted que lo vende por kilogramos ¿de acuerdo? seleccionamos entonces en este botón desplegable la unidad de medida kilogramos y hacemos una especificación en el siguiente campo que se refiere pues a un kilogramo seguido marcamos esta opción que indica pues que se declara bajo juramento que la información registrada es totalmente verdadera y me comprometo pues a demostrarlo en caso me lo solicite la entidad respectiva presiono el botón guardar y esperemos que se actualice la información ya está ya se grabó pasamos al siguiente al siguiente campo materiales aceptamos este mensaje y aquí vamos a registrar los materiales de los cuales forma parte el producto hay un único material que es el propio cacao ¿no? no consideramos material de empaque y embalaje como les había mencionado y vamos a yendar entonces material originario de Perú si lo es aceptamos y comenzamos a registrar cacao en grano la partida es la misma partida arancelaria tenemos 1801 00 si gustan podemos dejarlo ahí hacia 00 presionamos buscar y me aparecen todas las posibles combinaciones en este caso es 1801 00 19 correcto seleccionamos y se carga automáticamente me pide el documento del fabricante o proveedor en este caso es la propia empresa que va a exportar la que produce ¿no? entonces digitamos el RUB de la misma empresa 20 51 la que habíamos o sea la que está registrando la información 51 10 42 268 presionamos enter y vamos a ver que automáticamente carga la la razón social esto se debe a que el sistema BUSE el portal de la BUSE está interconectada con la SUNAT entonces pasa con que se digite el RUB al presionar enter jala automáticamente la razón social de la SUNAT ¿no? si fuese el caso ¿no? que no seamos productores del cacao y lo compremos a un agricultor X y ese agricultor no cuenta con registro en SUNAT no cuenta con RUB y es un agricultor que bueno tiene solamente DDI y me lo vende por liquidación de compra ¿no? entonces digitamos aquí su DNI 3 8 2 digamos que sea ese su DNI si presionamos enter no se carga nada ¿por qué? porque les había mencionado que la BUSE está interconectada con SUNAT más no con RENIEC entonces en estos casos tengo que digitar ¿no? el nombre del proveedor ¿de acuerdo? volvamos al caso anterior ¿no? donde el exportador es el mismo que el productor 20 51 10 42 268 presionamos enter y ahí tenemos la unidad de medida bueno de un kilo de grano de cacao se obtiene igualmente un kilo de grano exportado 1 ya habíamos mencionado que el costo de producción es aproximadamente 3 dólares lo colocamos acá 3 guardamos el material luego de haber registrado todos los campos ¿no? esperamos unos segundos y el mensaje que me aparece arriba dice la información ha sido grabada con éxito ahí presionamos el botón cerrar y esperemos unos segundos hasta que aparezca el registro aquí está ya no hay ningún otro material que agregar vamos a la parte inferior nos dice de más gastos y en este campo vamos a colocar el precio FOB de exportación que según la información que tenemos previamente recabada es 5 dólares precio de exportación a Corea 5 dólares el kilo de cacao ingresamos ese valor y finalmente presionamos el botón calcular de más gastos para que internamente hagan los cálculos respectivos el sistema y a su vez grabe la información entonces el mensaje que aparece arriba dice el consolidado ha sido grabado con éxito pero falta un detalle falta adjuntar un obligatorio ese obligatorio es en la tercera pestaña en la pestaña adjuntos y aquí ¿qué es lo que me pide? me pide descripción del proceso productivo ¿de acuerdo? ¿cómo lo obtenemos esto? bueno nuestra área de producción o uno mismo lo puede elaborar ¿no? cogemos un un archivo en Word entonces digamos que este sea el proceso productivo del cacao mantenemos pues siembra riego ¿no? control de calidad cosecha selección y finalmente embalaje digamos que este sea mi proceso productivo ¿no? el sistema pide que sea un archivo en PDF hemos abierto un Word o un Excel guardamos el archivo en el escritorio sí es la secuencia paso a paso si gustan puede ser más detallado ¿no? digamos el perdón pues puede ser también ¿no? se realiza la siembra ¿no? los primeros meses del año ¿no? se realiza el riego ¿no? con tal frecuencia o sea si gusta puede ser detallado cada paso cada proceso acá y lo guardamos como PDF sí basta con mencionar basta con mencionar cerramos entonces ya está ya está ya está me parece que se cerró la ventana no importa en el registro en el registro de la información en la BUSE podemos interrumpir incluso el registro ¿no? y continuar de manera posterior la dirección que teníamos considera ¿no? 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 Ya está. Ya está. Y dicho registro lo vamos a encontrar en enlaces de borradores. Lo podemos ubicar fácilmente por la fecha. Tenemos fecha de registro el 13 de julio, el día de hoy, a las 4 y 12 de la tarde. Así como también lo podemos ubicar por el número de solicitud. Previamente debimos haber tomado nota del número de solicitud, que en este caso es 2016-009162, para que cuando sigamos de manera posterior lo podamos ubicar fácilmente. Entonces, nos habíamos quedado... Los materiales ya están, acá en el adjunto. Tenemos que cargar el proceso productivo. Ya tenemos el archivo en PDF, lo buscamos en la computadora. Está en el escritorio, ya lo habíamos grabado. Y aquí está. Proceso de cacao PDF. Abrir, cargar el archivo. Ya se cargó. Aquí tenemos el nombre del archivo. Y procedemos a cerrar la ventana. Esperemos unos segundos, ¿no? A que aparezca aquí un adjunto que es justamente el archivo que habíamos cargado. Adicionalmente, en este link, en el link otros, podemos cargar más documentos, ¿no? Digamos, catálogos, si fuese el caso, ¿no? Factura de compra de materiales, ¿no? Si es que le solicita la entidad. Cerramos. Pues bien, ya tenemos los adjuntos, tenemos los materiales, tenemos el producto y procedemos a cerrar esta ventana. También como adjunto documentación sustentatoria, ¿no? Que sustente, pues, la procedencia, el origen del producto. El único mensaje que aparece acá arriba, ¿no? Me dice que falta registrar datos de criterio de origen. Pues bien, vamos a la tercera pestaña y solamente me falta esta información. Como les había mencionado hace rato, ustedes pueden solicitar ayuda, asesoría de parte de la entidad, ¿no? Pueden solicitarnos asesoría en determinar qué criterio de origen le puede corresponder al producto que ustedes van a exportar, ¿no? En base a un análisis, un diagnóstico previo. ¿De acuerdo? Es decir, toda esta información que ustedes vayan a recopilar, ¿no? Requiere también que conozcan qué criterio de origen le corresponde al producto para que ustedes puedan consignarlo aquí en el sistema. Entonces, ustedes nos dan la información del producto, ¿no? Ya sea por teléfono, por correo o acuden a nuestras oficinas, ¿no? Y en base a la información que ustedes nos brinden, ¿no? Le podemos decir qué criterio de origen le puede corresponder al producto. ¿De acuerdo? En este caso, como es cacao en grano, se trata de un producto totalmente obtenido, que es la primera opción. ¿Qué significa? Que no contiene ningún componente importado. Entonces, el criterio de origen es el que figura acá abajo, que va a aparecer aquí abajo, que es el W. Siglas en inglés de totalmente obtenido. Guardamos para que se grabe y el mensaje que aparece finalmente dice la información ha sido grabada con total éxito. Ya no queda ningún dato más por registrar. Procedemos a transmitir la información a la entidad. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Una vez que hayamos registrado y transmitido la información, salud. Ustedes deben comunicarse con la entidad de manera obligatoria. Ya sea por teléfono, enviándonos un correo con el número de solicitud. Señores Cámara de Comercio de Lima, agradeceré calificar la declaración jurada que acabamos de transmitir con un número tal, número 2016-00-9162. Solo así nos podemos nosotros enterar o programarnos para poder realizar la calificación de su declaración jurada. Sí, así es. Porque previamente hemos seleccionado, como se acordará, país-Corea, acuerdo comercial-ALC-Peru-Corea, finalmente Cámara de Comercio de Lima, la entidad. Entonces, comunicarse con la entidad que han seleccionado al inicio, ya sea por correo o por teléfono, para informar que ustedes han transmitido una solicitud. Es muy importante ello. Registrar el producto no tiene ningún costo. Ese es el requisito. Ya finalmente, cuando solicitan su certificado de origen, ahí es donde tienen que realizar el pago de 42 soles con 48. Que es, viene a ser 36 soles más IGB. Para cualquier envío, para cualquier envío. Un envío puede consistir de uno o más productos. O sea, los 42 soles con 48 céntimos es por el certificado, por el envío que usted va a realizar de productos nacionales. Y en ese envío usted puede, pues, despachar cacao, café, espárragos, o sea, todo en un solo, en un solo, claro. Un despacho, una venta al extranjero, no necesariamente es de un producto. Puedo realizar venta de varios productos. Y en ese envío, ¿no? Yo debo contar previamente con el registro, con la declaración jurada de esos productos y solicitar mi certificado de origen. Si hoy, por ejemplo, voy a exportar, si hoy voy a exportar cacao, ¿no? A Corea, solicito mi certificado de origen por ese cacao. Previamente lo estoy registrando. Si mañana, la próxima semana, tengo un pedido para China de cacao y café, voy a tener que registrar cacao y café y solicitar mi certificado de origen por esos dos productos. Porque son esos dos productos los que voy a enviar a China por esa venta, esa compra que se realiza. Tenemos una pregunta del chat, por favor. Sí. El señor Anderson Tarazona dice, Buenas tardes, doctor Luis. Lo felicito por su exposición, que es de mi agrado. Y quería hacer las siguientes preguntas. Es, ¿dónde puedo encontrar proveedores confiables? Y cuenta que él está estudiando en la Universidad de Negocios Internacionales y dónde puede hacer sus pre-prácticas profesionales. Gracias. Bueno, es una pregunta no relacionada con el tema, pero proveedores confiables, acudir a ferias, ¿no? Organizadas por Perú, por ejemplo. A nivel nacional se realizan diversos tipos de ferias para diversos sectores. Ahí se congregan proveedores, compradores nacionales, extranjeros. Y es una buena alternativa, ¿no? Porque está respaldado por la entidad que lo organiza, Mincetur, Promperú, por ejemplo, ¿no? Donde pueden hacer contacto, pueden hacer negocios y conseguir proveedores del producto que esté interesado exportar. Imagino que el señor que está aquí presente es productor de cacao, ¿no? Así como algunos de los que están presentes pueden ser productores o fabricantes de cierto tipo de productos. Entonces, una base de datos no la hay, una base de datos que consolide todos los productores nacionales, sino es importante recurrir a diversas fuentes, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la acudir a las ferias que se realizan. Claro, claro. Lo costoso de la base de datos es siempre el mantener actualizada, ¿no? Información que compilo ahora, de repente aquí a unos meses ya no es la actualizada, ¿no? Porque han cambiado los teléfonos, han cambiado los correos, el personal ya no es... O la empresa puede cambiar de giro, inclusive, ¿no? Entonces, yo creo que lo más seguro es estar presente en las ferias, estar presente en estos eventos que se organizan y donde se congregan productores, compradores, etc. Pues bien, eso fue lo que es una declaración jurada. No sé si tendremos un par de minutos, si me lo permite, ¿no? Para hacer un ejemplo rápido de lo que es el registro de un certificado de origen, ¿no? Pues bien, esto es lo que... Bueno, esto es una declaración jurada, como verán, es el paso más tedioso, ¿no? Para obtener el certificado de origen, porque es un requisito indispensable y hay que contar con cierta información que no siempre se maneja, se maneja, ¿no? Y no se tiene a la mano. Ya para el certificado de origen, ¿no? Nuevamente vamos a Nueva Solicitud, vamos al botón Nueva Solicitud, presionamos Emisión de Certificado de Origen, ¿no? Pero previo a ello, quiero ver qué productos tengo declarado. Obviamente que la declaración jurada de cacao que se ha transmitido en este momento, alguien tiene que aprobarla. Eso va a tomar su tiempo, pero vamos a ayudarnos de algún producto que esté... Víjense, bueno, por ejemplo, acá tenemos café tostado molido con azúcar para China, digamos, o harina de maca para Japón. Podemos escoger cualquiera de ellas, ¿sí? ¿Cómo? Harina de maca, ya. Entonces tenemos harina de maca para Japón. La entidad es Cámara de Comercio de Lima. Y el número de... Perdón. El número de declaración jurada es DJCCLI-000094-2016. Entonces, nos vamos al botón Nueva Solicitud para requerir la emisión del certificado de origen. Teniendo ya registrado mi producto que es maca en harina para el destino Japón. No, no. Corea se transmitió, pero hay unos pasos adicionales para probarlo. Ahorita, por falta de tiempo, no lo puedo probar. Entonces vamos a escoger un producto que ya está aprobado para ser el ejemplo del certificado. ¿Sí? Está bien, ¿no? Entonces, hemos escogido el producto de origen de maca que ya está aprobado para el acuerdo Japón, ¿no? Y que está vigente a su vez. Entonces seleccionamos Japón, el acuerdo comercial, acuerdo de asociación económica Perú-Japón, y seleccionamos la entidad certificadora. Cámara de Comercio de Lima. Presionamos el botón Continuar. Ah, SGP Japón. Cuando aparece más de un acuerdo comercial, ¿no? Es porque previamente existía uno. El que tenemos arriba es el último que está vigente. El SGP es un sistema que antiguamente los países desarrollados, ¿no? Como Estados Unidos, Australia, Japón, otorgaban beneficio a arancelarios de productos que provenían de países en vías de desarrollo como Perú. Entonces, en este caso, Japón dijo, ya, algunos productos que provengan de Perú entran a Japón con preferencia arancelaria bajo este sistema, el sistema generalizado de preferencias, ¿no? Utilizando un formato de certificado especial, que era el formato A. Luego, la desventaja de este sistema era que solamente daba preferencia a un grupo limitado de productos. En cambio, el TLC con Japón, o los demás TLCs que tenemos, amplía la gama de productos. Tenemos más posibilidades, ¿no? De poder exportar a esos mercados, ¿no? A diferencia del SGP. Pues bien, ya seleccionamos Cámara de Comercio de Lima, presionamos Continuar y presionamos Guardar Formato. Aquí lo que va a aparecer son cinco pestañas, a diferencia de las tres que teníamos cuando era una declaración jurada. En la primera pestaña, vamos a seleccionar la dirección de la empresa, el domicilio fiscal, y tengan por costumbre siempre agregarle Perú al final, porque es un dato que no se carga automáticamente. A continuación de la dirección del domicilio fiscal, agregarle Perú y presionan Actualizar para que se grabe. Seguido, vamos a la segunda pestaña, Datos de Certificado, donde vamos a consignar la información del importador, ¿no? Si es una empresa de Japón, vamos a poner, no sé, un nombre, una relación social X, Japán, Imporo, algo así. Una vez que se aprueba la declaración jurada, usted ya está habilitado para solicitar su certificado de origen. O sea, lo que yo estoy haciendo ahorita es lo que usted debería hacer para solicitar su certificado de origen. Claro, previa aprobación de la declaración jurada. Por eso la declaración jurada ya está aprobada, la de Arina y Maca, previamente aprobada, y es esa la que voy a jalar para mi certificado de origen. Entonces, ya tengo la factura emitida, y en la factura figuran los datos del importador, ¿no? Que los voy a transcribir. Según la factura, dice, lo estoy vendiendo a una empresa llamada Japán Imporcea, con dirección, no sé, avenido Tokio o algo así. En Tokio. Ya me aparece el país, no necesito colocar al final. No necesito colocar al final. Ya me aparece en el siguiente campo por defecto. Voy a colocar la fecha de embarque, si es que lo conozco. Ya, vamos a suponer que sí conocemos la fecha exacta, que es el próximo sábado 16. Mi agente de aduanas, ¿no? O la naviera, me ha proporcionado datos también de la nave, ¿no? La consigno. C, ya de por sí, de dónde va a salir. Es un envío marítimo, que sale por el puerto de Callao. Si es que no conozco dónde se descarga, lo puedo dejar en blanco. Vamos a continuar. En caso de que sí lo conociera, vamos a seleccionar uno de los puertos posibles de Japón. Todos los puertos sabidos y por haber que en Japón no se archiva. Hay una pregunta que me hace el sistema. Dice, ¿la mercadería ya salió del país? Sí o no. Va a salir recién el 16. Hoy estamos 13. Entonces, lo dejamos en no. De acuerdo. Otra pregunta que me hace el sistema. ¿Desea que la información del productor aparezca en el certificado? Sí o no. Yo soy productor, no tengo inconveniente en que sí aparezca. De acuerdo. Selecciono la opción sí. Acá puedo colocar datos, información adicional, como por ejemplo el número de VL, ¿no? Y a continuación presiono el botón grabar. Ya se grabó la información. En la tercera pestaña grabo la factura. Veo la factura y observo que es la número 001-5345 emitida el día de hoy, 13 de julio. Y a su vez también tengo que tener escaneada la factura en la PC. La busco. Voy a tomar el mismo archivo PDF, ¿no? Como es un ejemplo, no hay ningún problema. Y asumiendo que es la factura escaneada. Y lo cargo. Ya está cargada. Y procedo a cerrar esta ventana. Al cerrarse, va a aparecer en unos segundos el registro de la factura. Que aquí lo tenemos. Con la fecha. Vamos a la siguiente pestaña. Y aquí ya estamos finalizando. En la cuarta pestaña, seleccionamos la opción nueva mercancía. Presionamos este botón calificación de origen. Y podemos usar estos campos de filtro para buscar nuestro producto. El producto que vamos a exportar, que es harina de maca. O en su defecto, podemos omitir estos campos y directamente presionar el botón buscar. Donde ahí me aparece justamente, bueno, el único producto, que es harina de maca. Lo selecciono. Y tenemos aquí, en la parte izquierda, la información de la declaración jurada. El nombre de producto que es harina de maca con la partida arancelaria. Y en la parte derecha, la información que vamos nosotros a ir digitando para el certificado de origen. ¿De acuerdo? Nos pide, bueno, por lo general nos pide que coloquemos en inglés. Según la factura, digamos que como ejemplo, usted va a enviar bolsas. 20 bolsas de un kilo cada uno. En total sería 20 kilogramos. Seleccionamos el número de factura y nos piden el valor facturado. Habíamos mencionado hace rato que vendía el cacao 5 dólares. Vamos a presumir que también vende la harina de maca en 5 dólares. Si es 5 dólares el kilo y está vendiendo 20, en total sería entonces 100 dólares el valor de la factura. Presionamos el botón guardar. Y cerramos. Aquí lo importante del sistema, lo interesante del sistema es que podemos darle una vista previa a la información del certificado antes de transmitir. Presionamos este ícono, el ícono de la Adobe Acrobat. Y vamos a visualizar cómo saldría nuestro certificado. Así es como saldría. Inclusive, este archivo se lo podemos enviar a nuestro cliente para que dé el ok, para que dé su visto bueno. Algún dato que ustedes quieran modificar o que su cliente les pida modificar, lo pueden hacer antes de transmitir la información. Ojo que este es un borrador todavía del certificado de origen. Es una vista previa. Hemos llenado la información, pero aún no la hemos transmitido a la entidad para que lo aprobemos nosotros. Entonces, acercamos un poco. Tenemos aquí la información del exportador, el productor que es el mismo. Aparece la palabra same, que es en inglés. Datos del importador. La fecha de embarque, 16 de julio. Puerto Sarpe, Puerto Destino. Las 20 bolsas de un kilo, ¿de qué? De harina, de maca. Y aparece también el propio sistema Lojala. La partida arancelaria, el criterio de origen que ya está consignado en la declaración jurada. La cantidad de kilos que le hemos digitado y la del número con la fecha de la factura. ¿De acuerdo? Cerramos esta ventana. Si quisiéramos de repente modificar o agregar algo, presionamos editar. Y le agregamos, no sé si es esta información adicional, ¿no? Quality A1, digamos. Grabamos. ¿Perdón? ¿Número de ITEM? ¿Número de ITEM? A ver, ¿dónde dice? Profesor, ¿es que el título dice que el código dice que es la factura de la factura de la factura? Exacto. La descripción del producto en el certificado de origen tiene que tener relación con la factura. ¿Puedo hacer lo más? ¿Puedo hacer la factura de la factura de la factura? Claro. ¿Puedo hacer la factura de la factura? Por supuesto. Eso es lo que hemos venido diciendo. Para solicitar el certificado de origen, debemos tener el producto registrado, que corresponde a la declaración jurada, y al solicitar el certificado, contar con la factura. Porque la información de la factura, vamos a ir ingresando al certificado de origen. ¿Puedo hacer el nombre del certificado de origen? Ah, el BL, el BL, claro. El BL, sí. El BL que me proporciona la naviera, la gente de aduanas, ¿no? El peso exacto, ¿no? Peso bruto, porque aquí en mi factura puedo tener el peso neto. Sin embargo, en el BL ya tengo el peso bruto, ¿no? Porque ha pasado por balanza y ya está lista para cargarlo. Bueno, creo que no hay ninguna consulta adicional. Las gracias nuevamente a ustedes, ¿no? A los señores de PROMPERU por esta invitación. Y los esperamos muy pronto.